Bueno, nos fuimos de Colón y me moví, me moví bastante. Estoy ahora en el Instituto Paster y ya voy a saludar a Daniela. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Gracias, gracias por venir y por el interés. Bueno, contanos este libro que tenés acá en tus manos, Juegos de los Pequeños Amigos Paster. ¿De qué se trata? Bien, el libro de los Juegos de los Pequeños Amigos Paster es la nueva forma que encontró el Instituto para comunicar ciencia. El año pasado y el anterior apostamos a la música y creamos una banda de científicos para divulgar ciencia. El año pasado también creamos una obra de teatro, de títeres, perdón, justamente original, digamos, para divulgar ciencia con los titiriteros científicos. Y este año dijimos, bueno, ¿qué otra herramienta podemos utilizar que no sean las tradicionales? Y lo que dijimos, bueno, los típicos pasatiempos que todos nos gusta hacer, los crucigramas, las sopas de letras, los acertijos. Me encanta eso, pero vos sabés que me cuesta, me cuesta. Pero mostrame un poco. A ver, yo ya estuve mirando antes de venir. Tiene un montón de juegos. ¿Para qué tipo de público, qué edades más o menos lo recomendás? Bien, lo pensamos para un espectro amplio. Niños que puedan, siempre en compañía de familia, ¿no? O es el deseo, para que sea un trabajo interactivo. Hay cosas que pueden hacer niños de 6 años solitos, pero obviamente la lectura del texto es bueno que se la acompañe a alguien mayor, un hermano, una hermana, un abuelo, un familiar. Y después hay algunas actividades ya para niños de 8, 9, 10, 12 años que obviamente pueden hacer solos. Y que la actividad lo que quiere es que el niño y la niña jueguen, se diviertan, pero incorporen algún conocimiento científico. Ustedes, la verdad que vienen teniendo diferentes iniciativas, como decías, buscando acercar a los chicos a la ciencia. ¿Cómo responden ellos? Y también, ¿cómo responden los padres? Bueno, por supuesto, lo que nosotros queremos es que la familia se junte a ver que hay ciencia que se hace en Uruguay y qué valor tiene la ciencia para la vida cotidiana, de algún modo. Y obviamente, ni qué hablar, quizás hasta despertemos alguna vocación científica. Lo que nosotros buscamos y lo que hemos visto es que los niños, por ejemplo, hay un juego que es dibuja tu propio microbio. Entonces, el texto acompaña y explica que hay diferentes tipos de microbios, que hay bacterias, que hay virus, que hay parásitos, que cada uno tiene sus características y a continuación invita a dibujarlo. Y lo que hemos visto, nos han mandado incluso fotos de niños dibujando el microbio. Y justamente eso, incorporan perfecto esos conocimientos, más allá de la profundidad de esos conocimientos. Valga la redundancia. Pero lo que queremos es eso, es que se familiaricen con términos y con cuestiones de la ciencia que nos rodean y que son divertidos presentados de esta forma. Es como una invitación a aprender jugando, digamos. Eso mismo. Exacto. De diferentes modos. Daniela, contame dónde se puede encontrar el libro. Voy a mostrar acá si se ve la tapa muy colorida, que se puede identificar bien fácil. Sí, sí, es bien colorida, incluso en el interior. Hay cosas para recortar. Hay para toda la familia, la verdad, los juegos. De 6, como te decía, 12, 13 años. Se puede encontrar en algunas librerías, en particular en Escaramuza y en la red de Bookshop y en algunos locales de Habitat. Tratamos de que sea lo más amplio posible. En el instituto también se pueden comunicar. Y la idea es, para el instituto al menos, no tiene un fin de lucro. Eso me gustaría aclararlo. Tiene obviamente un costo, porque nosotros lo que queremos es recuperar el dinero para poder seguir... No, aparte tiene una buena calidad y tiene un costo también. Exacto. No es un libro de papel de diario, digamos. Es un libro con una linda calidad. Pero aún así, lo que queremos es recuperar para poder seguir imprimiendo y eventualmente algunos proyectos educativos, incluso poder regalarlos. Entonces, ese es el objetivo de la venta. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y que sea un éxito entonces la venta del libro para poder seguir incentivando el aprendizaje. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por el interés y, bueno, que se diviertan. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Daniela con todos los detalles de este libro, así que ya lo conocen. Todos aquellos que lo quieran tener ya saben dónde lo pueden encontrar. Buenísimo, Nadia. Hasta mañana. Muchas gracias por la información. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau.